¡Guerito! ¿Guerito estás leyendo, güerito? ¡Sí! Estoy leyendo la nota que nuestros amigos del periódico Ovaciones nos hicieron el honor de sacar nombres ¡De verdad, amigos! Muchas gracias porque está re bueno y quiero agradecerle especialmente para mi amigo Erick Salorzano de Peche Producciones y también para mi amigo Alejandro Morales de la Rosa por su apoyo y por esta gran nota ¡De verdad! Muchas, muchas gracias y especialmente para toda mi gente bonita que nos deje entrar a sus hogares cada ocho días ¡De verdad! No sabemos cómo pagarles solo con nuestro trabajo y llevándoles gran felicidad ¡De verdad, amigos! Muchas gracias por apoyarnos y también por formar parte de esta gran familia de ¡Por fin! ¡El Fin y Fantasía TV! ¡Y estamos celebrando de manteles largos, señores! ¡Nuestro aniversario! ¡Ay! ¡De verdad! Muchas gracias a todo mi público bonito y pues yo voy a seguir leyendo ¡Adiós! ¡Hombre! ¡Está re bueno! ¡Uy! ¡Woooh! ¡Uoooh! ¡Pom, mom, mom, mom! ¡Ay! ¡Pom, mom, mom!